porque algunos sectores de la oposición le molesta tanto la palabra comuna que también usted está en el movimiento futuro con ese sector porque le molesta tanto la palabra comunas y porque también algunos sectores dentro del chavismo le molesta también la palabra comuna vamos a empezar por la oposición porque la comuna es la esperanza del nuevo mundo la comuna es el espacio donde todos y todas podemos coincidir para materializar nuestros sueños primero para mirar cuáles son los problemas que tenemos y cómo lo podemos solucionar de paso nos genera una profunda sensación de satisfacción mirar cómo el gobierno bolivariano coloca al frente la comuna como ese espacio de gobierno territorial mira los voceros de los consejos comunales son nicolás maduro en el territorio y cuando decimos que chávez no murió se multiplicó decimos que nicolás maduro está en cada consejo comunal de nuestro país presente a través de los voceros y las voceras de los consejos comunales por eso es que la oposición le tiene terror a la palabra comuna pero sobre todo le tiene temor a quienes creemos en la comuna porque avanzamos con determinación confiamos en el criterio esperanzador de transparencia y de transformación la iguana.tv la verdad hecha tendencia